Todo descubrimiento llega acompañado de una oportunidad enorme. Es una verdad universal, y cuanto más grande sea el descubrimiento, más grande la oportunidad. Usted recién se enteró del primer y único suplemento de señalación Redox, llamado por una serie de científicos y profesionales de la salud, el descubrimiento más destacado de nuestra vida. Si ACIA es un descubrimiento de esa magnitud, ¿de qué tamaño es la oportunidad? ¿Y qué significa esa oportunidad para usted? Pero primero, una pregunta aún más importante. ¿Cómo reconoce una oportunidad genuina? Si usted fuera a invertir dinero o esfuerzo en una compañía, ¿qué buscaría? La mayoría de los expertos en negocios le dirían que tuviera en cuenta la DSB, Diferente, Sostenible, Ventaja. Busque un producto que sea diferente, que tenga pocos competidores, o mejor aún, ninguno. Asegúrese de que la diferencia sea sostenible. No quiere que surjan copiones y le roben una parte del mercado, así que asegúrese de que la compañía pueda proteger y sostener esa diferencia. Y por último, toda la diferencia sostenible del mundo no le ayudará a menos que le proporcione una verdadera ventaja para el consumidor. Diferente, Sostenible, Ventaja. La clave para identificar una enorme oportunidad empresarial. Pero, ¿cómo se distingue a CIA? CIA es diferente, ya que representa una frontera completamente nueva de la ciencia. Sobrepasa la innovación, algo que nunca antes se había concebido. La diferencia de CIA es sostenible, tan protegida por sus patentes que nadie la podrá copiar. Este es un producto que no aparecerá en la estantería de descuento del supermercado. ¿Y representa a CIA una ventaja para los consumidores? Tenga en cuenta lo siguiente. CIA es el único producto del mundo que repone las moléculas nativas de señalación Redox, moléculas necesarias para todos a fin de mejorar la salud a nivel celular. La gente nota resultados de inmediato, lo cual crea un alto porcentaje de clientes que vuelven a comprar. La ventaja diferenciada, sostenible, de CIA representa el sueño del empresario. Y ese sueño mejora con el liderazgo con experiencia y visión que encabeza la compañía. Verdis Norton y James Pack tuvieron gran éxito en el mundo de los negocios antes de jubilarse de la vida corporativa. Verdis fue vicepresidente de Estrategia de Kraft Foods, una compañía Fortune 100. James tuvo tanto éxito al frente de su propia compañía de telecomunicaciones que se jubiló cuando tenía un poco más de 40 años. Estos dos exitosos empresarios tuvieron la visión y la previsión de adquirir la tecnología que con el tiempo llegaría a ser a CIA. Y una vez que perfeccionaron el producto, buscaron la manera ideal de compartirlo con todo el mundo. Aprendedme en un tiempo para que la gente se acabe con el producto. Seguimos a hacer un grupo de focales de esta información, para ver si alguien le gustó, si no le gustó, si no le gustó, si no le gustó, si no le gustó, o si no le gustó. O si fue algo rápido, o si no le gustó, o si no le gustó. Después de 2.5 meses, decidimos averiguar un examen de 40 personas que se han dado el producto a los 10 años. Y cuando salimos a hacer una compra de 40 personas que se han dado el producto a los 100 personas, ¿Por qué dos hombres con tanta experiencia en el mundo empresarial tradicional escogerían las redes de mercadeo para llevar así a todo el mundo? Porque entendían lo que cada día más luminarias empresariales predican. Las redes de mercadeo son un poderoso canal de ventas con una trayectoria de éxito comprobada. Las redes de mercadeo recompensan a la gente que tal vez no cuente con suficiente dinero como para invertir en una oportunidad, pero tiene tiempo, credibilidad e influencia. Y con el mercadeo de redes, esa inversión de tiempo, credibilidad e influencia le paga en efectivo. Esta oportunidad trata de compartir el descubrimiento de Asia con otras personas y de ayudarles a tener su propio negocio. J. Paul Getty dijo que la peor manera de hacer dinero es hacerlo solo. Siempre necesitará de otras personas para establecer riqueza duradera, ya sea que comience su propia compañía de cero, que compre una franquicia cara o de la forma más inteligente así comienza su propio negocio hacia. Las redes de mercadeo son un negocio de relaciones personales. Las franquicias operan en base a una localización clave. Nosotros lo hacemos en base a gente clave. Las redes de mercadeo no son más que un grupo de gente que desea lograr en conjunto algo que no puede lograr por sí sola. ¿Y qué logran? Piensen lo siguiente. Desde mediados de los 90 ha habido una industria, solo una, que produjo más de 200 mil millonarios. No es Hollywood. No son los deportes profesionales, ni tampoco leyes ni medicina. Es el mercadeo de redes. Ese es el poder de esta industria. El plan de compensación de ASEA es generoso, justo y comprobado, con siete formas de ganar dinero. Usted recibe el beneficio inmediato de las ganancias rápidas, mientras que genera ingreso residual a largo plazo. ASEA creates that level playing field where the average person can come, go to work, learn from experts, and do incredibly well. The creation of wealth that you might accumulate with this kind of a company is only in direct proportion to how many people you can help. And with ASEA, I think we can help a lot of people. I need to have a product like ASEA that has a powerful effect on virtually every single person that takes it. And if that happens, that's the key to the vault. It's a wonderful place to be as an ASEA team member to know we're the ones with the product, we're the only ones with the product. What's the purpose of being in business? You want to have an advantage and you want to be able to sustain it. You want to be able to have something that's so unique and so impactful that it's going to carry you for not just years, but decades to come. ASEA is the only product I've seen that has anything close to that. El secreto de establecer riqueza con ASEA radica en combinar el poder del ingreso apalancado con el poder del ingreso residual. El ingreso apalancado se da cuando usted ayuda a dos personas talentosas y motivadas a reconocer la oportunidad masiva que es ASEA. Usted solo trabaja con ellos para ayudarles a que ayuden a sus propias dos personas similares. Lo llamamos Enseñe a dos a invitar a dos. Esto le permite establecer una fuerte red y apalancar los esfuerzos de todo su equipo a fin de establecer ingresos para usted. El ingreso residual se da cuando los asociados y clientes de su red compran ASEA todos los meses, todos los años y le proporcionan un flujo de ingresos que nunca termina. Y con un producto de alto impacto y consumo como ASEA, uno que da increíbles resultados y que no tiene competencia, imagínese el flujo de fondos que generará todos los meses, todos los años, de generación en generación. Con ingresos apalancados y residuales, la oportunidad de la red del mercadeo de ASEA le ofrece una vida de control. Control de su futuro financiero, control de su tiempo. Usted escoge su horario de trabajo, los lugares de trabajo, incluso la gente con la que trabajará. Y existen sorprendentes ventajas fiscales por ser propietario de su propio negocio ASEA. Si vive en los Estados Unidos y en la actualidad tiene empleo, el gobierno lo incentiva para que también tenga un negocio basado desde el hogar, lo cual le permite reducir los impuestos hasta $6,000 dólares por año. Comenzando ya, eso significa que si tiene empleo, pero no tiene un negocio basado desde el hogar, sería lo mismo que se levantara todos los días y sacara un billete de $20 dólares de su cartera y lo tirara a la basura. Tiene sentido aprovechar la oportunidad de ASEA. Cuando se asocia con ASEA, pasa a ser un verdadero integrante del equipo, tiene acceso a capacitación, materiales y respaldo que lo guiará a cada paso a medida que establezca un negocio ASEA sólido y exitoso. La oportunidad de ASEA tiene sentido desde todas las perspectivas. Un producto de alto impacto y consumo sin competencia. La ventaja diferenciada sostenible. Un plan de compensación justo y generoso que ofrece ingreso apalancado y residual. Capacitación y respaldo superiores. Y a medida que ASEA entre a lo que los expertos en negocios llaman la ventaja de impulso, no puede haber momento más oportuno. Pero existe otra poderosa razón para asociarse a ASEA. El producto cambia la vida de las personas. Con ASEA, el resultado va más allá de los ingresos. Es también el logro personal. Nuestros asociados tienen la oportunidad de ganarse la vida mientras generan un campo. Realmente, mi hijo me pidió que me comienza a acompañar y su familia. Y fui a un churras reunión. Y hay algo que quería hacer, que me quería participar. Y mientras estaba ahí, una señora me llamó a la señora y me introdujo a la señora. Y ella se empezó a despedirme y empezó a suegros. Y ella tuvo una enfermedad de salud que tenía una salud que tenía muy severa. Y ella era introducido a ASEA. Y porque de lo que a Sia hizo, ella estaba tan agradecida. Entonces, me encuentro difícil de hablar, pero esa es la razón. A Sia cambia la vida de las personas. Imagínese lo que puede hacer por usted y su familia. ¿A dónde se visualiza usted mismo? Tenemos muchas formas de comenzar. Puede contribuir a su propia salud al hacerse cliente preferido. Puede ayudar a otras personas a obtener mayores ingresos al hacerse promotor del negocio. O puede ayudar a muchas personas a disfrutar de independencia financiera por medio de ingresos apalancados y residuales al hacerse promotor de riquezas de Sia. No hay nada mejor que generar ingresos mientras genera un cambio. ¿Cuál opción de Sia es la mejor para usted? Sia. 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 Sia.